Como ya hemos mirado, ya tenemos los turnos, ¿verdad? Ya tenemos la agenda, era lo que explicaba el ingeniero José David Y ya yo teniendo esa agenda, lo que tengo que hacer es la programación de mis empleados Podemos mirar que se me pasaba otra ventaja Y es que por lo menos si tenemos clientes donde tienen supervisores que tienen que programar su equipo de trabajo Normalmente acostumbran a hacerlo en Excel, en papel Y hacen un doble trabajo porque después de esa información hay que compartirse la área de recursos humanos Teniendo nosotros implementado el sistema, lo que vamos a hacer es que como es por el entorno web Yo me puedo conectar al sistema desde cualquier equipo que esté dentro de la red Lo que nos permite a nosotros decirle al área de recursos humanos que ellos mismos pueden hacer la gestión de este módulo Y de pronto no incrementarle el trabajo al área de seguridad o al área encargada del control de acceso Sino que cada área maneja el módulo de manera independiente Porque el sistema también nos permite a nosotros crear diferentes perfiles con diferentes privilegios Entonces digamos que en un caso de que una industria quiera implementarlo Yo pudiese llegar a crear perfiles para esos supervisores Y ellos entrar directamente al módulo y hacer la programación de su fuerza de trabajo Esto que nos ayuda, de que vamos a manejar una misma base de datos De que esa labor del supervisor va a quedar registrada en el sistema Y que al final recursos humanos no le va a tocar hacer el doble trabajo de mirar que tú no tienes tal empleado Sino que ya va a estar en el sistema y simplemente lo que vamos a hacer es exportar la información Porque el sistema se va a mantener actualizado Entonces en esta opción o en este ítem es donde nosotros vamos a realizar la asignación de la plantilla o agenda Él nos permite hacer esa asignación por empleado o por grupo de empleado Es decir, siguiendo en el ejemplo que colocaba el ingeniero José David Tenemos el grupo de mantenimiento Trabajo en un horario diferente al grupo de administración Los administrativos tienen otro horario Entonces yo voy a crear a los empleados y voy a en departamento colocar que ellos son de mantenimiento Cuando yo hago esto voy a encontrar que aquí donde dice en la imagen todos van a estar separados por área En este caso para el ejemplo vamos a encontrar el grupo de aceptas más y el grupo de geovisión Entonces digamos que eso va a identificar cada grupo de trabajo Puede ser mantenimiento acepta y geovisión los administrativos Entonces ya yo selecciono el grupo y le voy a ir haciendo la agenda Como ya en la agenda, como lo explicaba José David, lo que nosotros buscamos es Que esa agenda vaya en sincronía de lo que es el mes calendario Para evitar de que si yo digo que en enero 1 era lunes No me vaya a quedar un turno del martes Ese es el fin y la recomendación que nosotros hacemos cuando hacemos la parametrización de la agenda Que sincronicen con el calendario Que si enero 1 fue martes entonces para saber que el día 1 de esa agenda tiene que ir el turno martes Entonces ya lo que yo hago como estoy seguro de que eso está sincronizado Voy al grupo, lo selecciono y voy a donde dice asignar plantilla Entonces ya yo cojo la plantilla, ya yo le digo que inicia el día 1 Porque ya yo lo tengo sincronizado la agenda con el calendario Y le voy a decir que mi fecha inicial es el día 1 de ese mes Y mi fecha final es el último día de ese mes Le doy a aceptar y él me agenda a todos los de ese rujo con esa plantilla Que nos permite también esta opción Listo, ya yo programé la plantilla del mes Pero puede pasar de que un empleado el día de mañana no puede asistir Y me toque hacerle un cambio Entonces entro a esta opción Voy y asigno el turno del día que yo voy a cambiar Entonces me permite a mí asignar plantilla o asignar por turno O en su defecto me permite a mí reasignar turnos o reasignar plantilla Este cambio y algo importante Puede pasar que yo lo haga antes de que ocurra el evento Y el sistema que va a hacer Bueno, mañana va a cambiar el turno de José David Entonces yo vengo Escojo a José David Le digo asignar turno Y le digo que turno le voy a asignar Y que día se lo voy a asignar Entonces él me actualiza ese turno Digamos que ahí es el tránsito normal del sistema Él llega el día de mañana y ya él tiene su turno cambiado ¿Qué pasa? Que si me notifican ahora No es que José David Hoy ya no vino a las 8 Sino que viene en el turno de 2 a 10 Yo puedo entrar al sistema Y hacer la modificación ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a recalcular Y si él no ha llegado Bueno, listo Ya va a saber que José David Ya no va a venir en el turno de la mañana Sino en el turno de la tarde Pero si se presenta el inconveniente Que no Fue la semana pasada Que hubo una modificación Y no la notificamos No va a pasar nada Simplemente voy al sistema Hago ese cambio Y el sistema automáticamente Me vuelve a recalcular Y me va a actualizar mi información Entonces nos va a permitir a nosotros Siempre tener actualizado nuestro sistema No importa que el evento haya ocurrido Tiempo atrás ¿Vale? Entonces esto es lo que nos va a garantizar Que el día 15 O el día 29 El día 14 Que nuestro área de recursos humanos Vaya a exportar esa información Va a estar al día Entonces digamos que Es una ventaja que también nos brinda Porque ya vamos a estar trabajando Todo sobre una misma base de datos Y no nos va a tocar hacer reprocesos Esta asignación Nosotros podemos hacerla Digamos mes a mes O si ya yo tengo Las plantillas de todo el año Y yo puedo asignarla El año completo ¿Ya? Ya No me gustan Tiene que ver No me gusta No me gusta No me gusta Gracias.